Ya saben que aquí en el canal de la opinión hacemos reacciones del eliminado de la academia. 20 años que ya saben que Jair no da una como conductor, pero eso no importa. Ahora el eliminado fue Sunio, así es que todo mundo se quedó de a 6 hasta los jueces y sus amigos que no esperaban que este chico iba a salir y era uno de los favoritos, pero ahí están los votos. Amigos y amigas, pues ya saben que esto de las votaciones puede ser real, puede ser falso, está truqueado, no lo sabemos como tal, pero Sunio fue el eliminado y pues ni modos, así es esto. Ahora, ¿quién será el próximo eliminado? ¿Tú qué piensas? ¿Piensas que Sunio tenía que haberse ido? Que encantaba muy bien este chico y los jueces se quedaron de a 6, principalmente esta Lolita y al igual que este Horacio, pero así son las cosas. Siga aquí en el canal de la opinión que tenemos más videos para ustedes. Recuerda activar la campanita para que todos nuestros videos te lleguen inmediatamente. Dale like y suscríbete si eres fanático o fanática de la academia. Se despide de ustedes, el ciudadano de la opinión, cambio y fuera. ¡Suscríbete!